Yo creo que no hay una tarea más importante que la que estamos haciendo de inclusión social. La matriz eléctrica ya cambió y hoy si me preguntan qué es lo más difícil, pero lo más que genera más entusiasmo es este tema de inclusión. Venimos muy bien, 8 de cada 10 de las familias regularizadas se mantienen formales y se mantienen incluidas y eso es muy importante. Aquí no solo gana la UTE porque mejora la ecuación económica, sino que mejora el clima, mejora el ambiente de ciudadanía en el entorno de donde podemos lograr esta situación de inclusión. Ahora, ¿cómo se trabaja para la detección de esta población que no contaba con este servicio en forma regular antes? No, la detección es automática. Ya cuando la gente sabe que estamos en esta tarea, ellos mismos se presentan. Tenemos incluso una dirección de correo electrónica en la página web en la cual llegan las solicitudes. Lo que le pedimos a la gente es que se organice. Aquí nos ayudan muchas veces, a veces son los municipios, a veces son MEVIR, a veces son referentes de la zona. Necesitamos que se organicen porque esto es, la energía eléctrica es un derecho, es un derecho básico, pero tiene como todo derecho responsabilidades, tiene obligaciones. Acá estamos hablando de clientes regulares, se van a convertir en clientes regulares que tienen que después la obligación de pagar el servicio. Y en ese sentido necesitamos que la gente tenga la conciencia de que venimos para quedarnos pero queremos de la otra parte una contraparte justamente de responsabilidad y de acompañar el proceso. Tenemos diferentes estrategias para lograr acompañar ese proceso que arranca, digamos, llevando a la gente a una situación de irregularidad a la regularidad. De a poco va aumentando el pago, de a poco vamos trabajando la eficiencia energética, los vamos aconsejando respecto a cómo mejorar el consumo desde el punto de vista del uso racional de la energía y en definitiva generando cultura. En este lugar, 310 familias es una barriada importante, para nosotros fue un desafío muy grande. Tengo que reconocer el trabajo que hizo la gente de UTE, de lo que es la regional norte comercial. Y realmente es un tema que tiene un montón de aristas que de a una las vamos limando y trabajando con la comunidad vamos avanzando.